Invocado en otro mundo para ser un familiar Aspecto de rey demonios, sus poderes sin rival Pero algo saldría mal por una habilidad pasiva El hechizo de esclavitud fue lo que les rebotaría Sin saber comunicarse decidió solo fingir Como actuaba en el juego decidió el actuar así Un temido rey demonio que de otro mundo llegó Aunque en el mundo real este fueron rechazado Mas esto empezó a cambiar al tenerlas a ellas dos Porque como compañeras diablo las consideró A pesar de sus problemas nunca las abandonó Este pudo entenderlas y también las protegió De jugar en soledad solo para ir mejorando Hacer el parte de un grupo y con ellas ir actuando Invocado en otro mundo para ser un familiar Mala aventura que espera sería algo sin igual Con una fuerza tan alta y un ritual que les falló Personalidad villana y la magia que rebotó Una gran invocación lo trajo de otra dimensión El rey demonio de otro mundo, aquel que se llama Diablo Con una fuerza tan alta y un ritual que les falló Personalidad villana y la magia que rebotó Una gran invocación lo trajo de otra dimensión El rey demonio de otro mundo, aquel que se llama Diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!